¡Que nos vale! 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 ...el malestar de los profesionales y el descontento de los usuarios. Por todo ello solicitamos la dimisión de la gerencia y del equipo directivo del Departamento de Salud de Torrelleja. Muchas gracias. ¡Que nos vale! ¡Que nos vale! ¡Que nos vale! ¡Que nos vale! ¡Que nos vale!